Iniciamos con el detalle de nuestra cobertura. El expresidente de la República, Mauricio Funes, deberá rendir cuentas a la Fiscalía para determinar si se benefició a pandilleros con la denominada tregua. Vamos a investigar porque la población sí se merece una respuesta de este tema y de otros. Se comprometió a dar respuesta con relación a la denominada tregua entre pandillas. Por ello, la investigación dará inicio con el expresidente de la República, Mauricio Funes. Según el fiscal general, el exmandatario deberá explicar si se benefició a pandilleros a cambio de bajar el número de homicidios. Lo que sí se decirle es que nosotros sí vamos a hacer una investigación seria y que el día de mañana el expresidente de la República, el señor Mauricio Funes, va a ser citado a la Fiscalía para entrevistarlo sobre el caso. La supuesta tregua entre gobierno y pandillas ocurrió durante la gestión del expresidente de la República, Mauricio Funes. En las cárceles habían televisores plasmas, entre otros electrodomésticos, y muchos cabecillas de estructuras delictivas fueron favorecidos saliendo del penal de máxima seguridad a cárceles comunes. El fiscal general aclaró que su investigación será seria. Cuando estoy diciendo que vamos a hacer investigaciones serias es que nos vamos a tomar el tiempo suficiente para ahondar en el caso, ya que nos hemos encontrado, digo, indagaciones separadas y aisladas que no nos llevan a conclusiones concretas. El tema tregua entre pandillas volvió a la luz con el juicio de la semana pasada contra 79 supuestos pandilleros por el ataque a una delegación de la PNC en Quesaltepeque el año pasado. En la vista pública se conoció de los supuestos beneficios a pandilleros durante la tregua. El ahora ministro de Seguridad se negó a revelar si hubo o no favorecimientos. Corresponderá, de acuerdo a los resultados de la investigación, lo que las autoridades tengan a bien decidir al respecto. Por ahora el fiscal general no especifica si las declaraciones abarcarán a los mediadores de la tregua, entre ellos Raúl Mijango y el capellán del ejército Fabio Colindres. Con imágenes de Ricardo Tobar, Claudia Cuchco.